¿Qué tal amigos? Iniciamos, por fin, Peter Sagan vuelve a ganar y se lleva la etapa 10 del Giro de Italia. Por su parte, Juve Almeida sigue como líder en la clasificación en general y Jonathan Nervais estuvo combativo en esta jornada. Peter Sagan del Bora ganó la etapa 10 del Giro de Italia, tras una jornada llana de repechos y movimientos. La maglia rosa sigue en posición del portugués Juve Almeida del de Kionic. Dos equipos, Jumbo Bisma y Milton Scott, abandonaron el Giro antes del inicio de la etapa por los casos positivos al COVID en sus grupos. La fracción se corrió entre el anciano y Torteto Lido con 179 kilómetros de trayectoria. El trazado inició con un puerto de cuarta categoría, luego hubo un repecho sin mucha importancia. El recorrido se volvió plano hasta el segundo puerto de cuarta categoría. En el kilómetro 140 se presentó un premio de tercera y de ahí en adelante el trayecto estuvo lleno de desniveles rompepiernas, que dificultaron el rodaje del pelotón. Al final, un puerto de cuarta categoría estuvo presente para luego terminar la fracción en una llegada plana. En contexto, Jonathan Arbaez en esta jornada vuelve a estar combativo entre los favoritos a la clasificación en general, llegando a 20 segundos de Juve Almeida y a 50 el ganador de la etapa. En lo personal, miro que Jonathan va teniendo más ritmo conforme avanza la competencia. Esperemos verlo triunfar en alguna de las jornadas teniendo en cuenta ya lo mencionado. Así, el tricolor es el mejor de los ecuatorianos en la clasificación en general, a más de 42 minutos en la casilla número Q43. Por su parte, Jonathan Caicedo descendió a algunos puestos y se encuentra a más de 48 minutos de líder de la ronda italiana. Y Alexander Zepea se ubica en el puesto 83 a más de 1 hora y 15 minutos de Almeida. Ya con todo lo mencionado, Peter Sagan del Bora hizo un tiempo de 4 horas, 1 minuto y 56 segundos. Atrás de él, Diego Brandon McCrullin del UE-Emirate a 19 segundos de diferencia y completa el top 3, Joel Almeida del The Kionic a 23 segundos. Mientras que en la clasificación en general, sigue comandada por Joel Almeida del The Kionic, que ya hace un tiempo de más de 39 horas. Seguido de él es a Wilco Kenderman del Team Samweb a 34 segundos de diferencia y completa el podio, Pello Bilbao del Bahrain McLaren a 43 segundos. Mientras que en los latinoamericanos, el mejor ubicado es Jonathan Narváez. Entre tanto, lo que será el día de mañana, una jornada llana, etapa 11 del Giro Italia, la misma que se correa entre Port Zempidi y Rimidi con 182 kilómetros de trayectoria. Este día también tendrá duele a Sprinters, donde solo habrá un premio de cuarta categoría del kilómetro 111. Ciclo Ecuador, emitiendo las mejores experiencias del ciclismo mundial. No olvides dejar tu like y suscribirte para que nuestro canal sea creciendo. Recuerda el mejor ciclismo ecuatoriano y de todo el mundo. Aquí. Adiós.